El metal es una parte central de nuestra vida cotidiana. Su resistencia y durabilidad nos proporcionan un envase excelente, que protege los alimentos y mantiene los productos frescos. Su resistencia natural preserva el contenido de los peligros del oxígeno, la luz y otros elementos externos, evitando que se eche a perder o se deteriore. Pero el metal no es solo único por lo que nos puede dar, sino también por lo que nos puede devolver. El metal es un campeón del reciclaje. Los envases de acero son los más reciclados en Europa, con una tasa de reciclaje de más del 70%. El acero es fácil de reciclar. Las propiedades intrínsecas del acero hacen que sea 100% reciclable, siempre, sin perder su calidad. Porque el acero se convierte otra vez en acero. Esto significa que el acero que utilizamos hoy puede reprocesarse para fabricar el acero de mañana. 19.000 millones de toneladas de acero se siguen usando gracias al reciclaje, evitando la necesidad de volver a fabricar nuevos materiales y ahorrando los preciosos recursos del planeta. Esto es reciclaje de verdad. Es un recurso permanente. El acero también es fácil de clasificar. Las propiedades magnéticas del acero hacen que sea fácil separarlo de los residuos de otros envases y pueda ser reutilizado una y otra vez, ayudándonos a hacer de los envases metálicos los más reciclados en Europa. Como industria de los envases metálicos estamos haciendo también más cosas para que el metal sea el campeón del reciclaje. Nuestros 250.000 empleados en toda Europa trabajan constantemente para reducir el deterioro y los residuos en nuestras plantas y para hacer que estas instalaciones sean más respetuosas con el medio ambiente. Estamos haciendo nuestras latas más ligeras. Estamos haciendo nuestras latas más finas. Algunas latas de conserva son hoy un 35% más ligeras que hace 20 años, ahorrando materiales y energía en el proceso. Todo esto significa que nuestra industria está reduciendo las emisiones de CO2. Por cada envase que reciclamos, ahorramos 1,5 veces su peso en CO2. Ahorrando cada año la energía suficiente para abastecer a los hogares de dos ciudades del tamaño de Bruselas. Los envases metálicos son los más reciclados en Europa. Protecting today and preserving tomorrow. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!